Para todos ustedes, Rodrigo. Fuertes aplausos. Seguro que no hago aquí, llevo. Ahora sí, llevo. Ahora sí, llevo. Trompeta. Se suenen los tubadores. Y para bailar el bajo, el común, aquí, llevo. A bailar la rumba, la buena. Bailando, bailando, la rumba, la buena. Ahora sí, llevo. Ahora sí, no baila, perrella. Mano, 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 casera. Ahora sí, llevo. Ahora sí, la rumba, la buena. Ahora sí, llevo. 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 También hay la rumba, la buena. ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! Gracias.